Empieza, mano derecha. ¿Hasta cuándo? Vale, está ahí, mano izquierda. Es que me canso. No, no, pero si es que son unas... En realidad unos 30 segundos, 30 repeticiones, apros. Vale. Contrae. Vale, ya está. Ahora ya lo que tú quieras, de cosas raras, luego te diré una cosa que tienes que hacer. Pero ahora ya lo que tú quieras, con bote, sin bote, lo que estabas probando de columna. Pero es que la columna, este, así, pero tampoco me sale bien. Eh, pero para aprender, bueno... ¿No? Algo que tú sepas hacer, y ahora ya te comento lo otro. ¿Vale? ¿Alguna otra cosa lo has hecho con bote o lo que sea, en el suelo? Bueno... Bueno... Las malabras, así. Eso. ¿Vale? Ya está, ya. Ya está, ya está. No hay problema. No hay problema.